Bien come la Mons ¿Está rico Mons? ¿Qué está comiendo? ¿Sopita? Espagueti Ah, espagueti Como ese video pareció el espagueti Puedes decirle espagueti También se me tocó otra sopita de la Mons A ver si hacía algo bonito Te acordaste la sopita y te necesitaba toda la tortilla Así que uno de pequeño es Esa comida muy rica la verdad Sí, sin nada, la pura sopita Me acuerdo que así espesa Con tortilla deshecha Bien rica ¿Qué tal Sonia? ¿Cómo está? ¿El pequeñín? Ha decaído Justo, justo se llama que lo ha ¿Qué tal justo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás justo? Está muy delgado ¿Ya está bueno ahora? ¿Qué es el estómago? Ajá Cuando me voy a poner a trabajar Le voy a darse una vez Y yo me lo voy a decir Y pues Y abajo va a estar Sí ¿Viene de real? Sí ¿Tú vas a ver? Y se va para todo Esto lo cabe Baño Aquí el monte Ahí está el monte Aquí el baño Hice su baño ¿Baño? ¿De qué le hizo? Baño de agua florida ¿Ahorita le va a hacer el baño? Ya se lo hice ¿Y cómo se hace eso? Voy a pedir alcohol Guaro Todo eso Le hice Le hice un toma Eso está todo lo que yo le hice Ya, ya, ya Se le hizo Voy a traerle con la guacho ¿Eh? ¡Guacho es tu club! ¿Cuánto la guacho? ¿Y qué está peleando? Que le quitaron agua La calentó La elba se la tomó toda ¿Qué está peleando? Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no ¿Conmigo estás peleando? Con la elba La elba es tu hermana ¿Ah? Soy tía guacho No es tu hermana ¿Qué es tuyo entonces? ¿Qué es tuyo entonces la elba? ¿Ah? No, la elba ¿Qué es tuyo? La No es nada ¿Tú yo la elba? ¿No es tu familia? Es tu hermanita ¿Era de tu hermana? ¿No la querés? ¿No querés a la elba? ¿Y por qué no la querés? ¿Te molesta mucho? Ja, 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 haguardá mi mamá? Voy a hacer India Si usted le pasa 6 veces de hielco Sí, el comer bien, ma Él se come una sopita Con amor a todo Al rato te acompaña Un poquito Fontame ¿No tengo 번? ¿Está bonita? ¿Va que tenga bonita usted? No le amane lo que sea. ¿Se ve conmigo? Sí, de siempre va. Capaz que se ve conmigo. Ah, pues sí, ustedes. Qué calor está haciendo, ¿ah? Sí, no, a veces yo sí hago el correr me tiro ahí porque, ay, qué calor, no se aguanta, Dios mío. Fuerte el calor. ¿Y fueron al fin al cementerio, Sonia? Sí. Sí, vivimos pues, ahorita, vivimos además cuando no me han entregado la cruz ahí. Ah, ¿hay que ir a poner la cruz todavía? Sí, hay que ir a poner la cruz. Ah, no me lo han dado, un muchacho ha estado saliendo, no me lo han dado, no me lo he llamado para que me van a tomar el video para ir a arreglar ese y componerlo todo en orden ahí. Sí, qué digo yo. Yo me quedo con una gran duda, con la gran pena, no te pegarme. ¿No te pegó tu mamá? Nada. Es que la estaban regañando porque le onda la velma. Espérate cuando la velma te va a asomar. Yo le digo a Elma, Elma te va a pegar tu mamá. ¿Qué? ¿Le pegó sus toques no? Ah, le pegó a pegarme. No, pero le pegó ese día sus toques. ¿Le pegó? Ah, le pegó. Con cincho. Con cincho. No, ahorita Blanca está bien mala. Yo me voy a correr, dijo, si cuando llegue a la casa me voy a correr. Pura oración, con un puro. Ah, tiene una cosa en la rodilla, ahí se va, ¿qué le pasa a la...? Que supuestamente es un nacido. ¿En la rodilla? Ajá, yo se lo lavé, se lo estrépé y después se le inyectaron siete inyecciones de cincho. ¿Quién soques? Ahí tiene inyecciones que le está poniendo y ya le decimos que le van a hacer un soplo en el corazón. En el corazón, porque hay algo malo en ese. Aquí en el corazón le van a hacer un examen que pueden mandar a Marreux. ¿A Marreux? Porque ahí hay uno de pediatra. Para diólogo pediatra, me imagino. Para pediatra que le he dicho. Donde está llevando a la moncha y la debería. Ah, pero yo por el pie la llevé que ahí salía de que el corazón, el corazón no, no está un soplo. Ah, ella tiene un, la blanca tiene un soplo en el corazón. Ajá, entonces le van a hacer un electrocardiograma. O le van a hacer un, aquí no hay otro nombre parecido al electrocardiograma. Que es para ver cómo está funcionando el corazón de ella, por el soplo que tiene. Y abajo, cuando era chiquita que tenía el soplo, ella tiene el corazón. No, no, nada con la nación, dejo en que estaba sana. Pero usted, la llevé por el pie, si yo la llevé por las rodillas. Se cojo la llevas por las rodillas, no por... Ay, yo se estaba puro, tomar sus pies, no parabas, no podía quitar el pie, como llorando, demasiado estado. Sí, pues es que la pediatra cuando uno llega, oye, mira los oídos, la boca, la nariz, y oye el corazón, los pulmones. Tal vez en el sonido del corazón se dio cuenta ella que no está bien, ¿verdad? Sí, no está. ¿Qué hora es que hace el examen allá? Allá me mandaron a brazo, cuando me mandé, me dijo ella que está la capitana, que está en la ciudad. Pero hay uno aquí, un me dijo ahí. Yo sabía que hacerlo en el cheladí, papá no va a haber uno enro, es bueno saber, va, a veces es un niño amarillo. No, no, no lo van a poner, dijo la doctora, que hay uno para más cerca. Sí, puede estar más cerca de Mazate. Más cerca, más cerca, porque la distancia de Santiago está más cerca, le queda el gatín. Pero lo primero que me da es que concentrarse el pie, si no pierde el pie. Tenía bien imbultado. Pues bien. ¿Y qué se hizo? Ella andaba para la bicicleta. Es que andan a entrar en una bicicleta nueva, que andan ahí, va. Sí, ahí está tenencia, le digo, tu piel, mira, hacer reposo. porque le dejaron que hiciera su reposo una huella flor de muerto no usaron ahí eso es muy fuerte aquí se llama flor de muerto no sé cómo le ven ustedes en su país pero es súper fuerte pero miren uno dice que es cosa de los abuelitos pero yo a mis hijos también le daba pasote licuado con flor de muerto con esta flor se lava bien en la hojita y con la pasote se lava y mete la licuadora y esa agüita se les da a ellos para embolsar el olor el olor de esa planta es potente bueno, huele la pasote ahí sigue pura medicina natural pura medicina natural y eso es cierto cómo se curaban antes los abuelitos con puras hierbas con puro montes hasta los perritos cuando están huelos del estómago van a comer montes y eso los cura hasta ellos saben ahí viene ay todo esto para que le secara todavía no tiene colorado todo esto aquí lo tenía todo verde yo se lo dejé que es un agua en el salón de cosas ayúdame ayúdame que dice ayúdame que le ayúdenme para hacerle ese cardigrama ¿qué? ese cardigrama para hacerle qué? esa cosa del soplo del corazón pero que hay que hacer el cardigrama no hay que decir el cardigrama el cardigrama no tengo otra sonido no sé cuál es el cardigrama ¿sabes cómo le llamo el cardigrama sí, yo me acuerdo que le dijimos una vez al final don Chemita un electrocardigrama si no estoy mal que alguien me corrija porque parece que también yo esté equivocada porque hay dos clases a mí también me dijeron uno ¿cuándo? cuando me ruido ahí la comida la comida la comida ese amor un rato come un rato descansa se duerme y vuelve a comer mira todavía tiene sueño ¿pero no está la señora? pues sí ah, o sea que te dijeron ¿no te dijeron cuánto sale el electrocardigrama? 1.000 a 1.500 1.000 a 1.500 y más o menos eso sale 500 me dijo ahí aparte un pasaje si pones el pasaje solamente en visitar como más cerca me ponen un pasquise yo no conozco el hospital me va a perder yo no, ella está más complicada ella está la hospital a ver que procuramos los pies porque nos hacen mera más sí, pueden arrucar esa pina que se está secando ah porque la sinicencia es como puro antiótico está ah, dañita es como puro antiótico sí y el doctor va a tomar puro antiótico está tomada y ¿sabes? 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 como dice hay que ver eso por morado se pone todo pinto así se se decinen los diez ¿qué cosa? por eso que tiene la nena ah, pues se pone todo pálido se pone moradita todo y empuñan la mano sí, puedo ver que sale ese electrocardiograma pues como ahorita solo nomás que se confunda a la rodilla y hay que hacer ese que está de donde se ha de que se le está mierda esto gracias bueno, sony buen movimiento sony 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 mira, hoy venimos de parte de doña Rosita Saldívar que Dios la bendiga muchas gracias a ella que te mandó 400 cartales esto es para vos ¿verdad? esto es para vos para lo que te sirva ya después ella pues ahí sigue como yo te ayude ella te va a ayudar para que te sigas pagando la bolsa de la generaria esto es para que te lo entregara para lo que vos necesites ¿verdad? ya después pues ella te va a apoyar ¿verdad? económicamente ¿verdad? para poder seguir pagando la deuda ya el resto que debes entonces me pidió que te lo entregara para lo que vos tengas tu comida algo como necesites ¿verdad? entonces ahí 100 200 300 y 400 500 cartales ahora son ¿verdad? ¿verdad? de papio de Rosita Saldíva que Dios vendí a la señorita señor Rosita Saldíva yo no tendré cómo pagarle pero Dios se lo va a pagar a ella lo que está haciendo porque cuesta ganar el dinero yo no tendré cómo pagarle pero Diosito lindo es tan grande y maravilloso que se lo va a pagar al trito porque Dios le tocó el corazón que ahorita estoy sin dinero me han estado llamando a ella de la generaria yo le digo a la mujer que me dé paciente no sé cómo voy a hacer pero voy a pagar que Dios la bendiga a la señora tengo palabras como expresarme para decirle a ella bueno gracias por sus palabras Sonia yo creo que con esto nos despedimos ¿vale? así es amigos muchísimas gracias a la señora Rosita que Dios la bendiga y con esto finalizamos nos vemos en una próxima Dios Selva Dios Blanca Dios Monse Dios Monse a mí me dice no ay con las uñas bien pintadas son las uñas